Hola Justine, hasta que nos conocemos. Sí, en persona. Oye, cuéntame de qué se trata tu negocio. En Branda Latina, bueno, yo soy formadora en técnicas de pedagogía y marketing para que las personas hagan su curso online. Y también, a la par, también tengo un congreso de Reinvéndate en el extranjero en donde reúno a muchas mujeres que viven en el extranjero y platicamos cosas como emociones, como trabajo, emprendimiento, familia. Y la verdad es que es un gusto decirles que Justine va a estar en el próximo año. Sí, exacto. Entonces, ¿tienes tu proyecto y te inscribiste en la academia hace cuánto? Sí, el año pasado. El año pasado. Creo que mayo, mayo, mayo fue, abril, mayo, algo así. ¿Y por qué te inscribiste? Pues fíjate que yo te seguía desde hace como ya para dos años, creo. Y ya era hora. Ya tenía tiempo seguiéndote y yo siempre había todos tus videos de YouTube. Y la verdad es que me inspirabas mucha confianza porque digo, yo soy de marketing. Yo soy diseñadora gráfica. Y pues bueno, yo sabía muchas cosas, pero tampoco había tenido como esta parte del emprendimiento. Y ahorita que, pues bueno, yo me casé y me fui a vivir a Estados Unidos y a la par, a la par estoy haciendo pues esta parte del emprendimiento porque quiero desarrollar esta parte, ¿no? Entonces dije, bueno, pues ¿cómo puedo hacerlo? Porque aunque yo sí sé marketing, pero no sé cómo emprender. Claro. Entonces tenía muchas dudas y todo. Y yo veía cómo tú das y das conocimientos, información, de todo tipo. La verdad es que, como tú dices, generoso. Y pues dije, bueno, la verdad es que si ella da todo eso, ¿qué hay adentro? ¿Qué hay lo que no sabe? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué hay adentro que no me está contando? Pero ¿sabes qué? Voy a dar mi voto de confianza y voy a confiar en Justine. Ok. ¿Y cómo te fue? Muy bien. Sí. A mí lo que más me gusta es como toda esta comunidad que tú creas. Sí. O sea, con tú mismo, este, sentir como que, como que sale de acá. Toda una comunidad limpia, sin envidias, sin, sin, sin estar así como que haciendo competencia mala. Si no, ¿y sabes qué? Yo te puedo ayudar, yo te ayudo, yo te ayudo. O sea, todos los estudiantes, la verdad, es de que, oye, tengo duda de esto. Oye, pues aquí esto, muévele, no, oye, pues tengo acá, no, pues aquí esto, o sea. Yo te ayudo, yo lo hago. Exactamente, como que no es así de que, ay, pues yo soy el máster y como que los egos, ¿no? Así de que, ay, pues, o sea, yo no te voy a decir nada porque yo lo sé todo y no te voy a decir nada. Sí. Sí, genial. Entonces, ¿qué dirías a la gente que duda en traje? Pues mira, la verdad es que hay de dos maneras. El camino largo de querer hacerlo por tu cuenta, en solitario, sin conocer a nadie, sin invertir. Y hay otra manera en la que puedes, bueno, acortar tiempos haciendo los, este, como los hackies, o sea, bueno, los hacks del emprendimiento. Es networking, haciendo tu comunidad, estando en comunidades, invirtiendo en tu persona, capacitándote, porque, ¿sabes qué? No sabemos todo de todo. O sea, y un emprendedor en un principio como que quieres abarcar todo, pero te vas dando cuenta que tienes que pedir ayuda y tienes que expandir esos horizontes porque, al fin y al cabo, el vecino no es tu competencia, ¿no? O sea, el vecino es un aliado, puede ser tu afiliado después, puede ser muchas cosas. Claro. Y, ¿sabes qué también? Sí, a ti te ayudaron, también te ayudan. Exacto. Eso es lo más importante. Muchas gracias, muchas gracias. Es un honor tenerte en el curso. Ay, gracias. Bueno, gracias por compartir todo eso con ellas. Pues, muchas gracias. Bien. Bien.